Son las 7 de la mañana, 27 minutos, llegó el momento de nuestros titares caracol, vamos a finalizar esta semana con nuestro último titán en la categoría de educación, se los presentamos, él es el profesor Erquino Taborda, ahí está, pues él en el departamento del Atlético ha creado un semillero de matemáticas, con los niños más pilos de los colegios públicos, las clases son en la calle, ese es su laboratorio, todo experimental y se especializaron nada más y nada menos que en el estudio de las nubes, también lo hacen, que su semillero ha viajado en varias ocasiones a la NASA para compartir los hallazgos de su investigación de las nubes. Nosotros somos los niños observadores de las nubes de la NASA. Continuando con nuestro trabajo de identificación de nubes, observamos que a medida que pasa el tiempo van apareciendo más nubes. ¿Cuál es la relación de las nubes con el cambio climático? Es una pregunta que siempre los científicos se están haciendo y nosotros estamos ahí para ayudarlos a responder. Soy Erquino Taborda y motivo a niños y jóvenes a aprender matemáticas y ciencia de una manera diferente y divertida. ¿Hacia el sur qué tipo de nubes hay? Una nube de cúmulo. ¿Qué color tiene esa nube? De anca. Desde el semillero de investigación en ciencias espaciales tenemos diversos proyectos. Uno de los grandes y más importantes es el programa GLOB de la NASA, donde los niños interactúan con los científicos enviando datos. Gloria Ángel, ¿cuál es la temperatura en este momento? Profe, la temperatura está de 33 grados centígrados. Uno de los resultados científicos más significativos que hemos logrado obtener es que la temperatura en el Atlántico ha aumentado considerablemente en las horas de la mañana, ya que en el 2005 la temperatura era de 24 grados centígrados y actualmente es de 32 grados centígrados. La que prevaleció fue la de 32 grados centígrados. Esos datos nos sirven para crear un modelo matemático y poder predecir cuál va a ser el comportamiento del clima en esta región durante 10, 20, 30 años y cómo se relaciona eso con el cambio climático en nuestra región. Ese de ahí, que veo aquí, es el tratocúmulo. Cuando observamos nubes, lo primero que hacemos es identificar qué tipo son, si son cúmulos, cúmulos nimbo o cirros. También identificamos como que a qué categoría pertenece. Yo siempre digo que soy un niño científico que trabajo con la NASA, que observo nubes para la NASA. Yo conformé este semillero primero por el gusto que tengo hacia la enseñanza de la ciencia de una forma diferente, de una forma divertida y que los niños vean que la ciencia está ahí al alcance de la mano. Un cohete común y corriente, se le llama tobera. Nosotros, con cosas insignificantes que cualquiera persona dice, hay una botella plástica, eso no sirve. Nosotros logramos hacer un cohete que se impulsa con puras cosas naturales como son el agua y un poquito de presión por parte de nosotros. Gracias a su perseverancia y constante desarrollo de los niños en la investigación, ellos reciben como premio viajar a la NASA. Lo mejor que me ha pasado en la vida fue que en el 2015 pude viajar a la NASA, a los Estados Unidos, con mis compañeros, interactuar con varias personas que allí trabajan, conocer un poco más sobre satélites, cohetes. Conocer al profesor Elquino me cambió mucho la vida porque con él hemos aprendido muchas cosas sobre astronomía, matemáticas y sé que con ayuda del profe voy a poder trabajar en la NASA. Elquino invierte de su bolsillo para sacar adelante el semillero de matemáticas y constantemente está buscando a los mejores estudiantes para ampliar ese grupo de estudio. Se vienen otros proyectos que con algo de suerte seguramente los llevarán nuevamente a la NASA. El proyecto Titanes Caracol cuenta con el respaldo de la Universidad de La Salle. Vote por su titán favorito en la página www.titanescaracol.com Trabajar por un futuro mejor merece un reconocimiento. Titanes Caracol. Transforma nuestro mundo.